Así que no hay ninguna clase de entidad financiera que abra. O sea, no solo el Banco Rioja, sino todos los otros bancos se adhieren a este periodo. Bien, todos los bancos privados. Todos los bancos privados y a su vez el nacional también, el Banco Nación. El Banco Nación. Bueno. ¿Hubo inconvenientes para esto? No, no, no. Siempre somos precursores de consensuar entre todos, ¿cierto? Y la directiva de cada institución cada vez pregunta, nada más nos piden la disposición, el decreto o la ley que nos adhiere a estos periodos y en forma inmediata toman la determinación de cumplimentar lo que se determina en la provincia. Bien, bueno, 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 menos mal. Orlando, ¿cómo está de salud usted? Gracias a Dios, bien. Ahora bien, debo agradecer al doctor Luis de la Fuente que me atendió en tiempo en su momento cuando la semana pasada tuve un problema de tensión y bueno, pero por suerte ya estoy de vuelta en las tareas y trabajando como debe ser, ¿no? Ah, bueno, 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 bueno. Sí, porque habíamos visto ahí que había tenido algún problemita. Bueno. Sí, sí, fue un susto bastante grande, pero bueno, debemos agradecer a Dios que nos proteja. No le quería consultar, como le va a Orlando, buen día, Elena, lo saluda. Nos están preguntando el tema de, bueno, obviamente ANSES, ¿se van a reprogramar, calculo, para el día lunes o se hacen los depósitos? Ahí está. Para el día de hoy también y el día lunes, ¿cierto? Y también a su vez que se queden tranquilos porque todos los cajeros van a ser cargados en tiempo y en forma, de acuerdo a las necesidades que tengan por cada sector, fundamentalmente quedando las guardias establecidas, como lo hicimos siempre en forma solidaria, los compañeros de todos los bancos hacen esas cargas para que a nadie le falte el dinero como corresponde tenerlo en tiempo y en forma, ¿no? Claro, ¿hoy el banco está atendiendo ya sin turnos? En algunos sectores sí, pero como se está volviendo la normalidad poco a poco, nuestro sentir como gremio, Sergio Palazzo peticionó ante el Banco Central y ante las diferentes cámaras que, o sea, la atención personalizada debe ser recuperada prontamente gracias a todo lo que sucedió con la vacunación que fue algo ejemplar en toda la Argentina y que directamente nos da la posibilidad de tener que toda la gente pueda venir, o sea, en forma más acelerada y periódicamente a las instituciones bancarias como siempre fue, ¿no? Es la atención que debemos dar en todos los sectores para que descomprimir cuanto antes, pero aún así seguimos manteniendo de que manejarse por los canales electrónicos para evitar aglomeraciones, esas cosas y el cuidado de que nos requieren la gente de salud de que lo tenemos que tomar. Bueno, Palazzo es el secretario general a nivel nacional, ¿verdad? Exactamente, es Palazzo candidato a su vez, que a su vez candidato a diputado nacional por la línea del Frente de Todos. Por el Frente de Todos. ¿Lo podría traer alguna vez a Palazzo que dé una charlita a los dirigentes gremiales de acá de La Rioja, de los empleados públicos y demás? Que dé un coaching ahí de gremialistas. Un coaching, que les dé unos tips, ya que consiguieron un bono de 100.000 pesos ustedes y acá el bono fue de 4.000 o de 12.000 en tres cuotas de 4.000. Hay una diferencia muy grande. ¿Podría traerlo a Palazzo? Es un hombre que quiere muy mucho a La Rioja porque realmente es un hombre cercano a nosotros, mendocinos, de que quiere el interior profundo y fundamentalmente siempre lo traemos, ¿cierto? Bueno, hay que llevarlo a Kelo, hay que llevarlo a Euliarte, hay que llevarlo a todos los muchachos para que le tomen alguna vez, si le sale. No puede. Es admirable, obviamente, ¿no? El trabajo de la bancaria es admirable. Pero tiene que ver con la unidad también, me parece, ¿no, Orlando? Eso es todo, eso es el secreto de todo, es la unidad absoluta de toda la dirigencia a nivel nacional, ¿cierto? Que tomamos una determinación y la cumplimentamos entre todos y fundamentalmente debemos agradecer a todos nuestros compañeros de todos los bancos que han comprendido de que las luchas internas no nos sirven, simplemente nos sirve en forma mancomunada luchar por un solo objetivo, estar mejor la clase trabajadora. Eso le falta a Kelo, eso le falta a Kelo que se vive peleando con los otros. Con los otros, sí, es cierto, es cierto. Y acá en La Rioja el bono se pagó a todos, incluidos los empleados del Banco Rioja también, ¿Orlando? A todos, no, esto cuando se firman los acuerdos paritarios se firma para todos los bancos de la República Argentina. Y en esto, Nicolás, yo debo ser muy sincero, ¿cierto? En este aspecto debemos saber de que estamos ante un sector que tiene muy muchas ganancias. O sea, deben devolver un poco, más que nada los bancos privados, todo lo que siempre han ganado históricamente, le deben devolver a quien la produce, que son los trabajadores. O sea, en esto no estamos dependiendo nosotros, o sea, ojalá que podamos entre todos buscar la dirigencia gremial de cada provincia, poder hacer aumentar lo que es coparticipación y todo aquello que conlleva, que uno siente el pensamiento de que deben tener la parte política de querer hacer que toda la clase trabajadora esté mejor. No, sí, lo entiendo. Usted, Orlando, dice, bueno, estamos hablando de bancos, tienen muchas ganancias, por eso tienen el bono que tienen de 100.000, pero mire, Santiago del Estero tiene 90, 10.000 pesos de diferencia, y son una provincia. Sí, 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 te van a decir, pero bueno, pero el otro está de campaña, qué sé yo. Todos están de campaña. Orlando, le mando un abrazo, muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo fraterno para siempre, para ustedes, que Dios los bendiga. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Yo ahora entiendo que muchos están peleando todos para entrar al Banco Ríos, que más vale, olvídate, ¿sí? Tengo amigos que me dicen, ¿no conoces a alguien para ir? Yo hubiera entrado yo, le dije, olvídate. Bueno, 100.000 pesos han recibido de bono, ya lo han recibido a los 100.000 pesos de bono. Bueno, pero me quedó interesante la comparación que nos quiso hacer ahí a Orlando. Digo, los bancos, ¿no? Porque es verdad, los bancos ganan fortunas. Bueno, ojo, los gobiernos provinciales ganan mucho plata. Sí, bueno, pero te van a justificar con otras cosas, ¿no? Pero digo, Santiago del Estero pudo hacer un esfuerzo y pagarle casi lo mismo que el bono de los bancos. O sea, 90.000, le estamos hablando de 10.000 pesos nada más de diferencia. Y estamos hablando de, obviamente, que son miles y miles de empleados más que los que tiene un banco, sin duda. Obviamente también. Mucho más dinero lo han hecho también en tres tramos, pero casi, o sea, seguidito tampoco es que... Ah, en este caso, este bono fue de una sola vez, ¿no? Sí, claro. De una sola vez. También tienen razón Orlando. Moni, te imaginas que te... Ay, mamita querida. No, aparte de los suelos, igual no son... Sí. Me dice, producción, quiere ser contador. No son todos contadores, te he visto. No, no, no. Olvidate que no son todos contadores. Los últimos que han entrado al Banco Rioja, todos son contadores. No, y los empleados también, digo, no todos son contadores. O sea, los cajeros, por ejemplo, no son contadores. Y no sé lo que ganan, ¿no? 9.44 en toda la República Argentina. Así está toda en el Banco. La carnicería más reconocida en la ciudad por excelentes precios y calidad es Carnes Caruso. La oferta, 2 kilos de milanesas, 900 pesos en Carnes Caruso. ¿Qué te espera? En Avenida Castro Barros, 1748. Sucursal Centro, al Verdi 319, con delivery al 384-55-78-74. Carnes Caruso. Hola, buen día, Radio Fénix. ¿Me pueden pasar un reclamo para Aguas de La Rioja? Tengo una pérdida enfrente de mi casa. Es en el barrio Virgen del Valle. Bueno, pero poneme... Ahí nos manda fotos. Pásame la dirección, ¿sí? Así lo enviamos al reclamo. Servicio de transporte... Perdón, no sabía decir más mensajes. Servicio de transporte y encomiendas a Diemar. Servicio seguro y entrega rápida, logística y distribución. La Rioja, Catamarca, Tucumán, Córdoba, Rosario y Buenos Aires. En La Rioja, Depósito y Administración. En Mar del Plata 41, en el Parque Industrial. Frente a la ex convenor, servicio de transporte y encomiendas, Diemar, vencemos distancias. Me tengo que ir a HPS, presentado por la gente de Piedra Laja La Rosada. No se olviden que ya tiene disponible la Piedra de Mendoza. Es la Laja Amarilla. Muy bonita, es hermosa. Realmente ya está a disposición a muy buen precio. Cortadita, regular, irregular, popelín, como vos la quieras. Piedra Laja La Rosada, 3826-400155 o Avenida Malvinas Argentinas, 1582 a 50 metros de la rotonda de Ruta 38. Raúl Peñalosa, ¿cómo anda querido? Buen día. ¿Cómo le va, Nico? Buen día. Bueno, feliz jueves para todos. Un abrazo grande. Comentador técnico, 17 grados. Ha estado en Chepes, sensación térmica de 15. Te espero a la máxima.